Si ustedes tienen Kia o Hyundai en su casa y han recibido una carta del seguro, no quieren asegurarlo, ven rápido, llama a CityKia, habla, pregunta por Germán Valencia. Y entonces CityKia va a instalarle esto, este aparato escondido en el vehículo, que si tratan de entrar por otra forma, esto inmoviliza el vehículo, no arranca, no pueden robarse el carro. Así que es importante, esto es el inmovilizador de CityKia para proteger a nuestros clientes y a nuestra comunidad. ¡Oh, cambia ya! ¡Tres, dos, uno! ¡No! Así comienza el podcast, el show latino de CityKia con Armando queriendo interrumpirnos. Espérate un momentito, primera cosa primero, don Armando, mire, tomá su cafecito. Un café, Armando, por favor. Gracias, Armando, nuestro bulldog acá, como le decimos en CityKia. Señoras y señores, bienvenidos a esta nueva edición del show latino de CityKia. Hoy con un, esto va a ser como un flash informativo, no va a ser como un podcast completo. No, no, no. Porque es como un breaking news. Porque tenemos un tema caliente. Exacto, es como un breaking news que vamos a estar presentándoles. Ajá, correcto. Señoras y señores, todos han visto por ahí videos, sobre todo que se han hecho virales, en TikTok, se llaman los Kia Boys, también pasa con otras marcas como la Hyundai. Son las dos. Exacto, y ellos están hurtando, ¿cómo se le dice? Un reto, están haciendo un reto de quien puede robar lo más caro que son Hyundai y Kia. Entonces, vamos a hablar de quién, quién está afectado. Muchas personas del 19 y más, del 17, Jánica lo va a poner más adelante, todo lo informativo. Hay un rango del año. Son los vehículos que no tienen botón para arrancar, son los que llevan llave, que son los que llevan llave para arrancarlo. Y son solo ciertos modelos. Jánica lo va a publicar cuando se termine este podcast, lo va a agregar a la pantalla del podcast. Si usted tiene un Kia en este momento y recibió una carta de la Kia para un recall, ese recall ya tiene un recall de software para ayudar a prevenir a los ladrones para robar su carro. Además, esto es muy importante, en Siri y Kia hemos ido más allá. Más allá, y es ahí donde estamos justamente hablando. Lo que pasa es que tú te adelantas, te adelantas, te adelantas y ya se acabó el podcast. Hay que desarrollar la idea. ¿Qué es lo que te quería decir? ¿Qué pasa? En vista a esto, obviamente, ya los nuevos modelos no tienen ningún tipo de problema con esto, porque ya está el dispositivo agregado. Pero hay muchos en la comunidad. Pero aún hay modelos de años anteriores, 2022, 2021, 20, ciertos modelos que pueden tener. 17, creo que 18. Y por supuesto, los más antiguos también, que tienen este tema, que están cayendo en este reto. Son susceptibles. Y son susceptibles a este reto. Entonces, ¿qué pasa? Tanto Kia Corporate como Siri y Kia están desarrollando dos estrategias, y una de ellas es justo la que tú dijiste, que es como una actualización. Sí, es una carta que ustedes van a recibir una carta de la Kia diciendo, usted tiene un carro que necesita hacer un recall, y ese recall es del software, un update del software, de programación, para hacerlo, quitarle la habilidad a las personas a arrancar el carro por el timón, porque lo que hacían era romper el timón, arrancaban el carro con un USB. Eso lo vieron todo el mundo en TikTok. Pero en Siri y Kia, vamos más allá. Claro, esto es también lo que hace, es como apagar la computadora, es decir, cuando interrumpen o dañan, ¿cómo se le llama? Le hace un interrumpo al arranque, le ponen un interrumpo, ¿cómo se llama? Un SUV, pero no, lo que pasa ahora es que entre tu español y mi inglés no llega por ninguna parte. Un inmovilizador, le ponen al sistema que no pueden robarse el carro. Eso es lo que hace el software. Me estaba contando Oscar, que es nuestro gerente de servicios, que lo que hace es que la computadora se apague, se bloquee, y que desbloquearla es muy sencillo, porque simplemente si la persona llega al dueño del carro, con la llave, a la puerta, simplemente meter la llave correcta y dar la vuelta, ahí se vuelve a prender la computadora, lo cual no es una problemática, porque la gente dirá, ay, entonces se me apaga la computadora. No, simplemente con que el dueño venga y ponga la llave, arranca y prende la computadora. Eso lo estamos haciendo a todas las personas que reciben la carta en Recall en Servicio. Lo bueno de eso es que si usted tiene que hacer Stereocop, es sencillo, dura aproximadamente unos 15, 20 minutos acá, hacerlo en el dealer. Si hay una cita, si entra en media hora, sale. Sí, la idea es que usted pueda hacer una cita para que tenga justamente el tiempo de entrada, el tiempo de salida, pero la idea es que no dure mucho aquí, porque son unos 15 minutos lo que toma hacer esta actualización, pero tenemos un plan B. Un plan B. Entonces, lo pusimos a investigar y nosotros somos distribuidores de muchas marcas de alarma y de accesorios para mejorar los vehículos, como el departamento que tenemos aquí atrás. Entonces, este componente que les estoy mostrando a ustedes, este componente, nosotros vamos a instalarlo en todos los vehículos que vendemos al público, que pueden estar, que están en esa lista. Entonces, primero mandamos al carro a estar ahí a hacer el software de la Kia. Claro. Y entonces, City Kia va a instalarle esto, este aparato escondido en el vehículo, que si tratan de entrar por otra forma, esto inmoviliza el vehículo, no arranca. No pueden robarse el carro. Y entonces, pero ¿cómo sabe el delincuente, cómo sabe el ladrón, cómo sabe que no debe romper el cristal de este carro? Hanica, enséñale el sticker. Sí, hay un sticker que va también, o sea, ¿cómo sabe el delincuente que el carro ya está...? Que en este carro no debe tocar la puerta porque no puede robárselo. Que este carro ya está preparado para esto. Bueno, hay un sticker justamente que está aquí. Póselo a la cámara. Aquí, esta es mi cámara. Aquí ellos le van a hacer un zoom. En este sticker ellos van a poder... Eso va en la ventana del chofer bien abajo o en la pizarra bien abajo y les notifica a los ladrones que no, aquí no juegues porque este carro está preparado para ti y no puedes robártelo. Entonces, nosotros estamos instalando todos los carros nuestros sin pasarle el costo adicional. Ahora, hay muchos clientes en el centro de la Florida que han comprado Kia usados en otras tiendas o en otras tiendas de Kia y no la han ayudado. Nosotros en City Kia, en el departamento accesorio, por 99 dólares, es piezas, labor, trabajo completo. Le podemos instalar esto a cualquier Kia o Hyundai de los años que Hanneka va a publicar. Puedo ponerlo en cualquier Kia y cualquier Hyundai por solo 99 dólares más los impuestos, por supuesto. Así que es importante. Esto es el inmovilizador de City Kia para proteger a nuestros clientes y a nuestra comunidad. Claro, es cierto. Porque justamente estábamos hablando de que tanto Corporate creó ese sistema como esa actualización al sistema, pero estamos hablando de un plan B. Queremos ir más allá. Queremos ir más allá y esto no ayuda. ¿Qué es lo que quiere decir Raúl? Las personas que compren un carro a partir de ahora y sea tal vez un carro de la lista, digo de la lista porque puede ser algún carro del 2018, 2019 que está dentro de la lista, es certificado, está en perfecto estado, pero está susceptible a este tipo de delincuentes. Esto va a estar incluido. En todos los carros va a tener el software hecho y va a ser los dos pasos en cada carro que compren en City Kia. Entonces, acuérdense de dónde vino todo esto. Cuando empezaron a robarse miles de carros en los Estados Unidos con el reto de TikTok, alguna compañía seguro dice, no voy a asegurar ese carro porque tiene llave y se lo está robando. Si le muestras a la compañía de seguro, nosotros le vamos a dar una factura para mandarle a la compañía de seguro que tiene este aparato, el inmovilizador instalado, muchos de los seguros sí te van a asegurar. No va a haber problema porque ya tiene el software y una unidad inmovilizador instalado profesionalmente, así ya el seguro se siente más confiado en venderte la policía de seguro. Y esto es muy importante. Y si es de esas personas que van a venir a adquirirlo, como tú dijiste, ese precio de 99 dólares, una persona que no haya comprado aquí o que tenga un Hyundai, obviamente, eso es lo más importante. Que ellos hagan esa actualización al seguro y envíenlo para que tengan esa tranquilidad. Si ustedes han recibido, si ustedes tienen Kia o Hyundai en su casa y han recibido una carta del seguro de su Kia o Hyundai que no puedes, no quieren asegurarlo, ven rápido, llama a Siri Kia, habla, pregunta por Germán Valencia, que es uno de los directores aquí en el área accesorios y vamos para hacerte una cita para instalarle esto. Cuando le demuestran el seguro que le pusiste en tu carro, muchos de los seguros, hasta inclusive Prudential, State Farm, Progressive, están aceptando la policía ahora. Así que si alguien te mandó una carta, tu compañía de seguro, que no quieren asegurar a tu carro por el daño de TikTok, ven rápido, llámalo y dile que si tú le pones un inmovilizer instalado por el dealer en el vehículo, si te activan tu policía. Si se dice que sí, ven corriendo a Siri Kia, 99 dólares instalado con malos impuestos. Mano de obra, se dice. Con la mano de obra, con la pieza, con todo. Tenía una pregunta justamente, Raúl. La única forma en la que las personas, si no se buscan en la lista, saber si tienen un vehículo que es susceptible a esto, es saber si tienen un vehículo con encendido a botón, ya eso está fuera de esta lista. Solamente son ciertos carros, ciertos años, ciertos modelos que usan la llave para arrancar. No votó. Es decir, si usted tiene un vehículo que enciende a botón, está tranquilo. No, usted tranquilo. Qué emoción. Así finalizamos entonces, ya sabe. Los esperamos por aquí y aquí en Siri Kia estamos para ayudarlos y para justamente acompañarlos en todo este, en estos cambios de la vida. Porque ahora esto es un breaking news. Porque es importante, está afectando tu seguro, llegar a tu parqueo y que tu carro no está ahí. Queremos evitar esa tristeza. Y Hanika va a poner en este podcast toda la información de los años afectados. Ella lo va a poner para que ustedes lo vean y sepan si ese carro, si su carro, ese modelo, por ejemplo, un Forte de 16. Si es uno de esos carros, llama. Por aquí lo esperamos. Y aquí lo esperamos. Listo. Gracias. Oh, cambia ya. Cambia ya. A Siri Kia. A Siri Kia.